Ah, todo aquel que se acomplero puede llamarme tu caño que te he hecho a ver tu albañero Y no sufra de desmayo, junto con osteolimorismo a pesar de ser el gallo Porque no me he acontecido en las garras de la caño Soy como el árbol crecido cuando tiene mucho caño Que vive reverdecido y con el lindo batallo Cuando algo que pertenece, que se atraviesa un batallo Temprano con el curefe, porque pides nuestro ensayo Que despides el alba, para que otro le pides el ensayo Al músico que lo ponga, no le pides los gallos, dale la agua ¡Ya lo leí, yo! Ah, yo sí soy un prometido, no me apresenta mi estatal Porque soy de lazo, pero fijo de puta Que no me asunto y no lo repara En cantar música desde los gallos, desde mi infancia, le he dado de mi padre Ya no sé pura calma Mi madre es la escuela de una de San Rafael de Andamaica Tierra que la vio va a ser En una quinta mañana Con dar más oídos blancos a la otra va a comentar Mi padre es mi hijo De la San Juan de Callao Tierra que la vio va a ser En una quinta mañana Reuelos en la barrera Con la muestra y audacia Corridos de un enemigo En color de su prestancia De esta rueda Con el cielo y en su casa ¡Eres tú, que es tuya! ¡Eres tú, que es tuya! ¡Eres tú, que es tuya!